Esto es para las mujeres que están sufriendo, las han hecho sufrir, déjese de bobo. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué tiene que llorar? No vaya a contestar y apague su celular. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué tiene que llorar? No vaya a contestar y apague su celular. Una pregunta, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está sola y sigue tomando? Tranquila, no siga llorando y explíqueme lo que está pasando. Yo no sé quién le hizo eso a ella, una mujer que está tan bella. Le tiene miedo a la luna y la estrella, haga su pena pegarle una botella. Ese man la tuvo que enredar, es una mujer que no merecía llorar. Ella es la joya que todos quieren comprar, pero una mujer no se enamora con lo material. Yo sí la valoraría, yo sí te daría alegría. Yo sí te haría mía, with my heart ella se enamoraría. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué tiene que llorar? No vaya a contestar y apague su celular. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué tiene que llorar? No vaya a contestar y apague su celular. You are ready, like the sky. Tú te tomas, solo dile bye. Yo no los saludo si lo veo por ahí. I wish every morning I can say hi. To you, to you, porque eres especial. No entiendo por qué por él tienes que llorar. Como yo, él nunca te va a tratar. Como yo, él nunca te va a besar. Baby, dime, ¿qué tú quieres, quieres? Porque estás ahí, si él te hiere, hiere. Baby, dime, si tú quieres que te espere, con él te vas, conmigo te vienes. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué tiene que llorar? No vaya a contestar y apague su celular. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué tiene que llorar? No vaya a contestar y apague su celular. Nos mata el deseo, él no es un caballero. Él ronca con los ceros, pero te gustan los parceros. Si te encanta el de Medellín. Ey, qué más que el bebé. Es el canadí. Es una canción. O te hace magra. Somos de Medellín. Acuérdese de esto. Desde Medallos. En New Jersey, en New York. Para el mundo. Desde la cueda. The Bridge. Acuérdense. The Bridge. Desde Capo. Suerte pues, amor. La buena.